Buenos días a todos, gracias por vuestra participación en el 69º webinar de hoy 12 de enero. Agradeceros a todos vuestra participación. Mi nombre es Luis Alina, soy el responsable de la división de software. Como cada viernes hablaremos de temas de CSP, CSP en este caso azura, de optimización de costes en Azure. A través de nuestra plataforma os explicaremos un poquito cuáles son realmente las maneras de optimizar costes en Azure. Esto no lo daré yo porque yo soy el que no sé de todo, como es lógico, responsable. Pero sí que hoy Esteban Cazas, que es nuestro BDM, que sí que sabe cositas, os explicará un poquito algunos trucos o algunas, digamos, informaciones sobre cómo se puede optimizar costes desde Azure. Muy bien, la agenda de hoy, pues hablaremos de Spring 1, yo haré una pequeña introducción, añadiré una serie de cosas que estamos haciendo que creo que es de vuestra interés, alguna novedad, y posteriormente, uy, esta no es la... Bueno, lo de IoT se me ha colado, eh, no... Habrá la parte de optimización que voy a echar a Esteban, introducción de un caso de uso, indicadores fundamentales para la optimización de costes, eh, perdón, en el caso de uso no era este, y, eh, best practice, es decir, esto sí que es correcto. ¿Vale? Que creo que lo... Los futampastes son traídos. Y finalmente, lo que sí queremos, es decir, al final, eh, podemos comentar, eh, a través del chat cualquier, cualquier duda o información que necesitéis y podemos, pues, las aclararemos al final. Bien, si se puede, lo que voy a enrollar es el Cloud Service Provider, por lo cual se puede comprar y vender sus gestiones de Microsoft a través de Mayonista y vosotros venderlas a vuestros clientes, y este igual es nuestra herramienta, nuestra plataforma web para gestionar todo este, todo este proceso. Muchos de vosotros lo conocéis, no me voy a extender, pero en cualquier caso, a los que no, eh, simplemente que sepáis que hay una web donde, eh, un 24 por 7, donde se puede provisionar uno de Office, o puede provisionar unas máquinas virtuales, en cualquier hora del día, en cualquier momento, eh, a través de una herramienta sencilla de uso, que se llama Stream One. Está dentro de Intax, los que sois clientes de toda la vida detectada, en Intax, en la parte izquierda de la pantalla de Intax, en nuestra web del faccional, arriba, hay una página que pone Cloud y pone Stream One, y allí explica cómo funciona, y en cualquier caso siempre tenéis nuestros teléfonos, ¿no? Esto de aquí lo pongo, siempre este rollo, pero en el fondo lo que quiero decir es que, eh, hasta ahora, ahora existe la opción de Cloud Service Provider, por lo cual Microsoft puede vender a un Mayonista suscripciones, a un reseller y al reseller al usuario final. Pero la repito esta vez, porque hace poco me he enterado, de la de millones, escuchad, eh, de la de millones, eh, con M y M mayúsculas, de millones de Azure que vende Microsoft en directo. Es decir, hay muchos usuarios finales que están proveyéndose de suscripciones de Azure o de Office, directamente en la web de Microsoft, sin pasar por ninguno de nosotros, cuando digo nosotros, del canal de distribución, por ninguno. Es decir, hay una oportunidad enorme donde podemos estar dando servicios, valor añadido, ayudando a esos clientes que están, entre comillas, solos, eh, comprando en la web de Microsoft, con la visa, pagando cada mes o cada trimestre, y dándoles todo el servicio que podríais darle, y que ahora no está ocurriendo. Tanto en Office 365, por entender la modalidad de suscripción mensual de Office 365, como la parte de Azure. En Azure es espectacular. Hay millones de euros de clientes, eh, bajándose máquinas virtuales, o contratando máquinas virtuales, backup, disaster recovery, eh, bases de datos, eh, inteligencia, eh, y los temas de IoT. Es decir, la oportunidad está allí, simplemente deberíamos, entre todos, buscarla y convencer a ese cliente que es mucho mejor hacerla a través de una bolita, perdón, a través de un distribuidor, por supuesto. Esa es la idea, y os animo, porque la cifra es espectacular. Escenarios son los que nos podemos focalizar. Aquí solo he puesto tres, ¿no? Pero hay muchos más. Al final hablaré un poco de algunos, de algunos en detalle, ¿no? El tema de máquinas virtuales, evidentemente, es el más sencillo. Es decir, hoy el mundo está cambiando, el tener el servidor en el cuarto de al lado con una empresa de 25 empleados, pues esto está cambiando. Aquellos que antes suban a este proyecto cloud, pues estarán antes preparados, y por tanto, más negocio creo que podrán conseguir. Pero es una realidad. El on-premise está cambiando a la nube, no todo va a haber un híbrido, como es lógico, va a estar equilibrado, pero los crecimientos son brutales. Si hablamos en Azure, si estoy en la cifra de Microsoft, estamos hablando de crecimientos del 110%. Es decir, no son datos pequeños, ¿no? El tema de backup, el tema de desastres de COVID, estos son fáciles de entrar, fáciles de entender, para introducirse en la nube de Azure, el website hosting, Internet of Things y Analytics, que nosotros tenemos un departamento preparado para eso. El tema de Red Hat, el tema de HANA, de Shack, es decir, todas estas soluciones y proyectos que se puedan estar haciendo en on-premise se pueden hacer en la nube con un ahorro de costes y con una progresión en costes muy sencilla. Primero porque no es una inversión total, sino que es mensual, puede ser a trozos, puede ser incrementado, en fin, vamos a hablar de todas esas ventajas. Spring One, como os he dicho, es nuestra plataforma, es nuestra plataforma de uso. Estos son los servicios Microsoft, hay Exchange, hay Office, hay Visio, hay Amber, hay Windows 10, hay Microsoft 365, hay Enterprise, hay Skype, hay MS Enterprise Mobility Suite, OneDrive, For Business, BigTitan, que eso sí que se usa también, y la parte de Azure, que a diferencia de los otros, que son Shits, es decir, compro Shits unidades, 10 Office, son 10 Shits que compro, y la parte de Microsoft Azure, lo que estamos comprando es con Zoom, con el agua, el gas y la necesidad que siempre pongo como centro. Esto es importante, aquellos que no lo sepáis, o aquellos que sois nuevos, ya es disponible la opción de comprar anual. ¿Qué quiere decir? Hasta ahora Microsoft, la plataforma de Microsoft, permitía comprar mensualmente un Office, es decir, un Office si cuesta 120 euros una licencia, pues se podía pagar 10 euros cada mes. Que era la facturación mensual, que estaba futurada, y es como estamos funcionando con todos nosotros. Ya existe la facturación anual. ¿Qué quiere decir? Que puedo comprar un Office con una sola factura. Si lo compro el 1 de enero, pues compro 10 Office en 1 de enero, a través de, como veis aquí, de la opción que os ofrece es Trigual, y podéis comprar 10 unidades, pagarlas de una vez, y durante un año, en su usuario final, puede mantener 10 licencias. ¿Qué ocurre si las anula o quiere incrementar? También se puede, a partir, si no me equivoco, del tercer mes, un usuario final podría incrementar o decrementar el número de unidades de su suscripción anual. Por tanto, es una nueva modalidad, es importante que no se cae, y eso, traducido a los que sois distribuidores de Microsoft de toda la vida, pues, hombre, entre vender un Open Office 365 y vender un Office 365 CSP, no hay color. La recomendación 100% es no vender más Open Office 365 y vender Office 365 CSP. Y es que, además, para visuales es lo mismo, porque el portal, el TENAN y todo el sistema para desplegar sus Office, es el mismo, es el mismo portal. Lo único que contrato de una manera es la suscripción o la contrato de otra. Y no tiene color contratar una suscripción CSP, de que es una suscripción Open Office. Por tanto, todos aquellos que estéis ofertando Open 365, si me permitís decirlo de esta manera, creo que deberíais dejar de hacerlo y ofertar CSP anual, si es que queréis que sea anual, porque solo quiere una factura a vuestro cliente final, o mensual, si no le importa, tener doce facturas. Y tener la versatilidad y la comodidad de noves ser más fácilmente con los SIDs del nuevo mensual. Bien. Spring One es nuestra plataforma que permite tener, como os he dicho, las suscripciones de Azure, las máquinas desplegadas de un cliente, o los Office que tenga un cliente final. Y podéis monitorizarlo. Esto es un ejemplo que siempre pongo de un cliente, de un reseller, que tiene en el site, es decir, en este apartado donde podemos ver que tengo, tiene nueve usuarios finales, con 531 SIDs, con 14 suscripciones, y con cuatro tipos de productos. Pues tiene Skype, tiene Exchange, tiene Office 365 Extra 5, y aquí este verde o azul, o el color que creo que cada uno vea, este más exchange. Pues bien, aquí tenéis un histórico de lo que se ha venido cada mes, aquí tenéis los clientes que tiene ese reseller, aquí tenéis, incluso podéis citar qué productos estáis vendiendo en cada una de las áreas. Por tanto, tenéis un dashboard, esta palabra que significa un panel de control, donde veis que tenéis instalado. Lo mismo ocurre con Azure. Este es un ejemplo real. Aquí tenéis, esto sería la pantalla de un reseller, donde ve que tiene 121 euros de consumo, y en qué los tiene. Pues los tiene un data management que cuesta cero, por lo que pone aquí, o un storage que está a 278 de quantity, que le están cobrando 44 euros, o un virtual machine que le está comprando 75 euros. Es decir, tenéis aquí un coste de 121 euros en esta serie de suscripciones, y con una serie de estadísticas en los usuarios generales que se pueden, como veis aquí, costumbre, no sé si lo veis, se puede filtrar por usuario. Y otra de las ventajas de nuestro portal es que podéis poner avisos. Y eso es muy importante en cualquier control. Es decir, si tenemos una línea de crédito con tendata de 500 euros, podemos poner aviso que al 80% de mi línea de crédito salga un aviso. Y no solo eso, sino que podéis poner por usuario final un sesgo. Es decir, que si a un cliente final le hemos dicho que tiene un backup y que le va a costar 100 euros a mes, pues podemos poner un aviso que cuando llegue al 50%, envíe un email a vuestro administrador del sistema de vuestro cliente, de tal manera que le diga oye, en el día 2 de mes ya estás al 50%. Aquí hay un problema, ¿no? Ya están haciendo muchos backups, más de los que se esperaban. Y eso nos ayuda a gestionar el que nadie tenga un susto a final de mes. Cuando uno tiene una previsión de gastarse 2.000 euros en las zonas virtuales, pues quizá con una alarma de costes, si estamos en 1999 al día 15, tenemos un problema. Tentata tiene una solución exclusiva del Small Business Cloud Server que significa realmente esto. Pues que con un simple click en nuestro portal podéis desplegar una máquina. Por resumirlo, es eso. Y es realmente así de sencillo, si hemos hecho alguna demo y se puede demostrar, y está nuestra gente para poderlo demostrar. Recordad que el fin de vida de Windows Server 2 ya existe, que es una oportunidad para aquellos que están en un premio y solucionados. en la web. En la web de Intel Data tenemos una serie de ventajas. Podemos haceros una factura única con todo o podemos hacer una factura por el cual es final. Esto es una ventaja, pues hacemos una factura cada 22 de mes. Eso es otra ventaja, comodidad de gestión, mientras Microsoft lo permita, hasta que Microsoft siga con esa cadencia de una factura al mes, nosotros a nuestros ministerios, a nuestros clientes, le daremos solo una factura. Cuando Microsoft cambia, pues cambia. Y os imprimimos el PO, vuestro PO podéis tenerlo, por tanto podéis hacer un seguimiento, una trazabilidad de estas facturas, incluso os podemos enviar un recompile donde está todo el detalle, un CSV, donde está todo el detalle de vuestras facturaciones. De tal manera que podéis, a través de CSV, conectaros con vuestro sistema de gestión, importarlo y hacer vuestras facturas. Los que no tengáis factura electrónica contentada, pues esto es lo que les he pedido. Es decir, en Tecarta podéis comprar Azure, podéis comprar Office 365 en formato CST, podéis descargaroslo electrónicamente y con el CSV que os enviaríamos podéis hacer la gestión o la administración de las facturas que tenéis que hacer a vuestros usuarios. Tecarta Cloud Software España, que sepáis que dentro de un poquito de semanas va a cambiar incluso el portal y va a ser mucho más friendly, más cómodo, más interactivo y mejor. Y no solo eso, sino el soporte que va a haber detrás. Pero que sepáis que tenemos un 24x7, aquí está el teléfono, aquí está incluso el chat directo donde podéis chatear con el técnico o el email donde enviar vuestra consulta. Aquí os ponemos los MSAs. En realidad, o sea, algún caso que de momento no ha sido, somos relativamente, bueno, es que soy un interés, pero es que creo que respondemos bastante bien. y hay una gente preparada para dar ese soporte rápido y si no sabemos nosotros la solución, nosotros la llamamos a Microsoft y os devolvemos esa respuesta. En caso de caída del sistema o de desastre, perdóname la expresión, aquí evidentemente Microsoft es el que interviene y nosotros le ponemos el piso. ¿Sabéis que Microsoft se basa en cuatro pilares fundamentales? De los cuatro voy a hablaros de dos, de applications infraestructuras, de lo que estamos haciendo nosotros y yo os diría que tendrá que estar en cinco fases que se llama TIP to run solutions que es que desde nuestro Spring One de una manera muy sencilla podremos desplegar soluciones BIM en Azure con un TIP desde Autodesk en Azure con un TIP OpenShift en Azure o Dynamics 365 en Azure. SDS que observe como se nos ha dicho son máquinas virtuales que ya tenemos preconfiguradas de tal manera que tú entras en el portal Spring One coges la máquina virtual que te interesa una a cero una a uno con estos megas con esta memoria con esta velocidad con todos los puntos que necesitas que se hacen varios TIP y una vez nuestro sistema tiene una llamada al portal Azure de Microsoft y empieza a desplegar una máquina así de sencillo que sepáis que en breve vamos a tener la solución bandellada de Red Hat con OpenShift el tema de Shell Care con Analytics Solutions y Analytics Solutions perdón y el tema de Red Hat esto va a venir y ya os iremos informando en Azure Solutions que sepáis que en casa distribuye Red Hat por tanto somos mayoristas por la adquisición que hable que hicimos en su día tenemos estas soluciones on board las que tenemos dentro de TechGata tenemos equipo que os puede ayudar a desplegar a mover el mundo de OpenShift creo que para el tema de OpenShift yo no soy un experto en Red Hat pero bueno hay que estar cualificado aquellos que estéis en ese mundo y lo estéis tenemos una oportunidad conjunta de manejar Red Hat y soluciones en la nube desde Azure nos gustaría echaros una mano porque tenemos gente y más o menos como se dice sabemos de qué va esto y os podemos ayudar que hay una estructura de lo que hemos firmado de un poco de los ojos que tenemos y que hay una estructura real detrás para ayudarnos lo mismo con el tema de workloads complejos como podría ser el de SAP HANA en Azure que sepáis que en TechData tenemos un equipo de SAP internacional que nos da apoyo la ventaja de TechData España cual es que estos equipos internacionales están en nuestras oficinas eso es una grandísima ventaja porque los tenemos aquí y podemos echar mano de ellos y los podemos ayudar a despliegues de SAP HANA os podemos ayudar a hacer todo el proceso y ayudaros a conseguir que eso que estaba en el premar pueda subir a la nube con todos los pasos necesarios para que un cliente final se sienta satisfecho lo mismo nuestro programa es un programa que tiene como objetivo formar a partes a vosotros en la Ture-TSP hablamos de formaciones de dos días desarrollar nuestro Tendata Azure Econ que es un poco plantear reuniones con triseles y usuarios finales para darles una especie de 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 las ventajas que pueden tener tenidos sus soluciones en la nube no hay que hablar de Azure hay que hablar de subir las soluciones que hay una herramienta que lo permite es de hábitos para vosotros y que lo que os pedimos es que me caéis debajo del brazo con tres oportunidades para desarrollar conjuntamente hoy estamos implicados en varios en varios en varios bastantes desarrollos conjuntos es decir estamos con nuestros técnicos y con los BDM apoyándolos para hacer desarrollos estamos migrando bases de datos, como puede ser una de SQL, que ha sido que es un tema complejo o migrando clientes que tenían EAS, Interface al CST, o estamos ayudando a subir máquinas virtuales como locos de clientes que han decidido dejar un poco el on-premise y subirse a la nube en este proceso se ayudan y luego el Data Center Model Influencer que sepáis que hay un plan a nivel europeo en Tecrata, por tanto esto va en serio y que también está localizado en España donde os ayudamos a aquellos MSPs que quieran de alguna manera pasar de la nube privada a la nube pública hacer esa transición en tuelo de verdad, en tuelo, y además con ayudas económicas en los casos que lo requieran esto, los que estéis interesados poneros en contacto con nosotros y lo podremos desarrollar con cada uno con cada uno para finalizar que sepáis que también tecrata en un departamento de IOC de Plataforma como Servicio o Servicio como Software o Software como Servicio en el que hay una estructura comercial y técnica tenemos un portfolio IOT con soluciones de productos de conectores ¿cómo se llaman estos? lectores conectores de datos en fin, os podemos ayudar también end-to-end sensores os podemos ayudar end-to-end en todo ese proceso lo podemos hacer porque tenemos un departamento que además estamos formando a su gente en el tema de Azure por lo tanto la combinación es ideal para poder soportar un proyecto con vosotros y anularos este es el equipo de GACA como veis hay cuatro personas dedicadas a apoyarlos comercialmente tres que son especialistas BDM son desarrolladores o business developer managers especializados en Azure es decir, tienen conocimientos saben un poquito del tema y creo que os pueden ayudar a desarrollar vuestro negocio porque es nuestro interés y por tanto al final es vuestro también está en Macalle que ya llevaba más la parte donde vais en su momento ahora está en la parte más de Cloud en la parte técnica tenemos arquitectos de soluciones como Oscar que es el más veterano de la casa es el que lleva proyectos desde hace mucho tiempo Carlos Portillo que también es un experto en tema de arquitectura y que conoce realmente a fondo las soluciones de Azure o las opciones que tiene Azure y Antonio Ferranes que es SP3C que está más dedicado a la parte a la parte de a la parte de a la parte de de Dynamics o la parte de donde vamos a hablar de Office 365 barra Microsoft Microsoft 365 pero esta solución haremos más o menos de Microsoft 365 ahora doy una palabra quiero que me enrollan más de lo que diría perdón a Esteban a Esteban Casas de MD One Software de nuestra división que os hablará de la organización de costes Seba todo tu bien buenos días a todos no sé si me escucháis pero no es el tiempo lo que es sí, sí, te oímos perfecto bueno, primera vez te voy a dar las gracias a la presentación sobre todo con la gente que está conectada bueno, como digo es la posibilidad de combinar el tema seguirán son más y nos hospedaremos aquí mi nombre es Esteban Casas y me voy a apuntar antes de subir soy director de marketing manager llevo la parte de desarrollo de negocio en Cloud incluso para España y bueno mis funciones en el día a día es en la agenda de hoy pues vamos a ver una idea de introducción vamos a ver un poco los costes porque es un bien de negocio y queremos también los pilares un gran sal entre los que nos vamos a lanzar para la optimización de costes las redes tenemos algunas herramientas que nos van a ayudar a optimizar los costes las más básicas y bueno una serie de recomendaciones para el recabo en el día a día de Televisión una de las principales preocupaciones de la empresa había el problema junto a la sanidad en los claves principalmente para el sistema de protección control de costes todos y finalmente regalos en los 30 o 20 minutos voy a daros dos pijas de cómo titular los costes los costes de cambio como comentaba vamos a entender la introducción bueno como porque vamos a empezar a que se está desinvirtiendo en claves nos está desinvirtiendo una inversión elevada para poder comenzar y nos partimos a que esta inversión se va a solucionar todo esto nos va a facilitar una multiplicación eficiente y bueno igual a por supuesto una utilización de los costes en los servicios que también vamos a tener una transparencia de cada servicio y tener a la vista un presupuesto fiable a lo largo del año las empresas como comentábamos están invirtiendo en claves principalmente pues bueno una reducción de costes que evidentemente nos traen un ámbito de la productividad y también de la flexibilidad de la infraestructura si estoy viendo la pregunta ya en el último punto he querido poner una pregunta que siempre me hagan los dientes casi siempre es un costo es un beneficio pues bueno yo creo que el plan es que posicionarlo como una solución que va a aportar ahorro y va a aumentar y va a aumentar nuestros beneficios principalmente nos olvidando las herramientas y de maniplicación pues bueno vamos a vamos a personalizar cada despliegue de la infraestructura y a su vez automatizar una serie de procesos para utilizar toda la parte de todo el despliegue de la infraestructura antes de comenzar con los tirarios básicos de la optimización pues quisiera tener un pequeño un pequeño recordatorio del pricing en cuanto a sube como sabéis casi todos los que estáis conectados es un punto más importante el pago incluso se paga en función de lo que puedes usar es decir si no hay un servicio levantado un empleo pues levantado si hay servidores que usan de manera puntual se nos va a pagar por el tiempo que se levanta con esto ya lo conocemos todos y bueno quería dejarlo y recordarlo y por otra parte el tema de compromiso con las consultas que están en la diaria por parte de los resuelves no hay un compromiso mínimo de tener usado un determinado servicio si tenéis que dar qué determinados servicios que se usan permanentemente en este caso se pueden dar reservar distancias como habéis dicho ya he trabajado alguna vez esto haría poder validar completo el tema de las distancias reservadas y vamos en un breve y bueno sabiendo que eso que podemos usar constantemente hay esa opción y por poner un ejemplo una máquina virtual de tipo B con una reserva de esa máquina más de tres años podemos estar en un 74 y un 82% ya como he dicho esto estaría para igualizar el tema un momento con la red sobre las distancias reservadas no obstante a lo largo de la presentación os haré alguna al menos otro paso de las distancias a veces bueno y voy a pasar ahora al tema que comentamos de los pilares que las pilares fundamentales vamos a tener que tocar para conseguir una limitación correcta en nuestra estructura en este caso en los costos de azule por primer punto quiero señalar la selección de un tamaño adecuado para nuestras ciudadanías bueno básicamente es el daño de elegir las ciudadanas económicas que cumplan los requisitos de nuestros informes a su vez con la que sean nuestras distancias la utilización de su CPU de su RAP de su almacenamiento y poder identificar en cada una de ellas prácticamente seleccionar qué máquina no ganará su servicio con los mínimos que estén posibles para eso lo tenemos más adelante vamos a tener más el siguiente de que se nos pierda con esa máquina y qué hacerle la visión de nuestro concepto de ella más cosas importantes o incrementar la necesidad de nuestra plataforma como he indicado desde el punto ¿qué significa esto? Azule Azule te permite ajustar el coste a la demanda real que tenemos la idea es en este aspecto cuando tengamos unos tipos de demanda podamos levantar la infraestructura necesaria para tener nuestra demanda mientras a diferencia de nuestra estructura tradicional tendríamos a ajustarnos a esos tipos durante todo el año o un largo periodo al final hubo tendrán que estamos gastando una infraestructura que no se está aprovechando y que realmente estemos recuperando el aspecto un ejemplo básico donde se gastan muchos recursos cuando hay distancias por ejemplo usamos a entornos no productivos bueno distancias que nos mandan una producción y un concepto para este tipo de distancias es automatizar el apagado y el levantamiento de esos servicios bien unos camiones en unos horarios determinados en unos días en unas horas ¿vale? pues es algo que nosotros cuando hablamos de la electricidad de nuestra plataforma poder adaptarnos a esta demanda con esos tipos de entierras pues en ciertos momentos un punto importante de destacar ¿vale? el tema de la utilización pues bueno sería posiblemente un almacenamiento correcto principalmente basado en qué tipo de distancias vamos a que se va a adecuar con el que vamos a trabajar dependiendo del tipo de datos que guardemos y luego tener en cuenta sobre todo es importante a nivel de rendimiento y de costes la temperatura del dato la temperatura del dato pues bueno hay posibilidad de este dato o como se ha creado de este dato por ejemplo tenemos los datos que llamamos caliente que son los datos que necesitamos que estén activos y ya sabemos cómo echar datos tenemos otros datos que son usados por menos de los datos que podemos llamar fríos por darles un nombre a un uso más más infrecuente por ejemplo podemos tratar de datos fríos como los datos de activado son datos que vamos a acceder y luego hay una parte de para mí es la más importante es la parte de la implementación de los mecanismos de optimización ¿qué significa esto? significa que hay que realizar un trabajo permanente de todos los puntos anteriores la revisión de la máquina de la revisión de el sector de memoria si queremos ser eficientes ¿por qué? ¿por qué lo voy a decir? bueno prácticamente porque nos pasa infraestructura más infraestructura más variable por ello hay que hacer una revisión una revisión permanente y tener más eficientes que esperamos que para ello como he comentado antes sería recomendable el objetivo de la tométrica y estas son los objetivos para cada servicio para cada que describe revisar con frecuencia también de una manera razonable que es más métrica y estos objetivos y también unos capill mensuales que es donde vamos a poder ver qué coste está variando de cada máquina y por qué para mí es importante que tengas claro este punto y bueno pues bueno sobre todo también una formación una formación correcta de todo el departamento de PIDE y cada empresa con ello pues bueno vamos a poder adaptarnos a la necesidad del cliente por lo tanto poco al día de todo lo que vamos a hacer con azul y claro la formación de la formación no sé si muchos sabéis que detectar que somos Microsoft con la misma es que el manual lo conozco es que en general esto podemos darnos directamente a vosotros como de género también con la formación a clientes de tal digamos que ya lo conocí esto y como todo esto haremos un webinar también de relación a la formación o de esa forma pues bueno como poder comentarla qué tipo de facción damos y bueno vamos a ver también el tema de el tema de que es un para hablar con vamos a aprovechar el número que no hay y quedamos tenidos en breve también sobre este tema que nos puede interesar la siguiente slide pues bueno vamos a repasar un poco por encima qué herramientas vamos a usar para llevar a cabo todo lo mencionado todo lo mencionado está ahora es una herramienta para poder poder para poder bueno monetizar realizar cada distancia y toda nuestra infraestructura en cada una de ellas como podéis ver en la slide se ha puesto un enlace directo en el resto muy bien por más de la oportunidad que hace cada una de las herramientas que se necesita para el despliegue de esa herramienta y bueno consejos también y tantos que pues o sea la forma que está muy interesante y te recomiendo que despliegue la zona pues bueno primeramente la parte de la zona de la zona como la zona de la zona de la zona de la zona que solamente es para hacer directos y y bueno como comentamos tres herramientas en las que vamos a poder activar una agencia de suscripción que es que es probablemente ponerla en marcha lo que hace esta herramienta básicamente bueno se van a hacer las recomendaciones de toda la estructura y la manera personalizada y detallada en el y con el saber bueno ya un poquito más en detalle que está por otro lado pues tenemos la parte del monitor eso está básicamente pensado para ir hasta y para más y son alertas de consumo básicamente de infraestructura donde se va a ir demostrando todos los capitalizados de los usuarios incidencias que puedan ocurrir mediante 100 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 2.000 una parte el consumo a pedro de 2.000 1.000 2.000 2.000 2.000 vemos árbol 2.000 lo podemos comentar a partir del 9 partir del 2.000 2.000 Por otro lado, tenemos los analytics, que son los analytics, se trata al final de unos queries que se realizan, son unas consultas que vosotros vais a personalizar, que van a ser resuelta, que cada una lo recuso de la subsistencia, a través de un gas guard o un panel. Nosotros vamos a tratar de analizar esas queries y, por resultado, vamos a tener una información de todos los recursos de la subsistencia. El blog analytics se factura, creo que por giga, por giga, si no recuerdo nada, estamos por giga. No obstante, el link es el privado. Y otra parte importante y una agencia importante para la gestión y para la pintación, yo considero que es la parte de automation a campo. ¿Qué es la automation a campo? Pues básicamente son procesos con rangos, una pintación de procesos, de automaciones. Por ejemplo, podemos hacer un auto-supdown o un auto-levantado de una fuente de automation. Podemos esperar también actualizaciones sobre los recursos desplegados y también hacer un cheque de los servicios y recursos de la subsistencia de la agencia y todos los servicios de Asturio. Las dos herramientas que he comentado son una solución para poder ver cómo está nuestra estructura y poder poner en cuenta, que es lo más importante. Insisto, estamos ahorita a saludar con el bus que hace el presupuesto y cualquiera lo podemos ir conectando. La siguiente slide, en relación a lo que he comentado de estas herramientas, es propuesto un pantallazo a través de la superficie a través de la superficie. Igual es para el panel izquierdo, lo podéis buscar por cualquiera. En el caso de la izquierda, podéis poner cualquier competencia y eso aparecerá. A partir de ahí, la configuración de cada una de ellas. Más cositas. Comentaos también, como podéis ver un link interesante también, que es lo que he marcado también en cada pantalla, lo que es más relevante y más importante. y en rojo está marcado el tema de la FATIS, que hoy en día nos funciona directamente, a día de hoy, para el panel center de origen, que en este caso se hace plata. Pero bueno, la parte interesante sería lo que es el resultado en verde, que es una herramienta de utilización de cada de la infraestructura. Siguiente, la siguiente slide. Bueno, he intentado plasmar una de las pequeñas recomendaciones que llaman, que algunas las podéis ver en el link anterior. Pues bueno, son recomendaciones para llevar a cabo el día a día de nuestra estructura. Como en cuanto a la gente, para tener una experiencia real de todo esto, se necesita un trabajo diario, con un trabajo constante por parte del equipo de utilizadores de IT, para poder tener una visión clara de lo que tenemos y así, poco a poco, pues ir optimizando nuestra estructura. Dentro de las recomendaciones, hay algunas más, pero bueno, creo que las más importantes, son las más destacadas, son las que he comentado en las live. Por un lado, está en las escalas de adquisiciones, que es una característica para poder ayudar a las aplicaciones a rendir de una forma más óptima, o sea, cuando cambian en la demanda. Por otro lado, lo que hablamos al principio, es la visión de nuestra infraestructura. Y bueno, supongamos que podemos aplicar, tenemos un portal de que podemos aplicar online, y lleva el plan clave, esta gran lémula. Bueno, solo hay que indicar, a su escalado, que incluya, por ejemplo, 10 páginas virtuales más, para poder frente, para poder hacer frente a este caso, o esta demanda clave, que no hay que seguir en su objeto. A esto me refiero cuando hablo de otro escalado de aplicaciones. Por otra parte, con todas las recomendaciones, pues sería la parte de background jobs o trabajos de segundo plano. Tratamos con casos con esto, que intentamos solucionar con esta recomendación. Pues bueno, básicamente se trata de implementar tareas en segundo plano, en una página virtual de Azure. ¿Quién nos va a permitir esto? Bueno, nos va a dar una gran sensibilidad, y nos va a dar un doctor preciso y claro, que el inicio ha pagado de recursos, por ejemplo, y luego nos va a poder, también nos va a permitir ayudar a aislar los otros datos y procesos confidenciales. También en el link que vamos a necesitar. Y siguiendo las recomendaciones, bueno, almacenamiento en cáncer, muchos ya sabéis cómo nos funciona, y bueno, el objetivo de esto es mejorar el rendimiento del sistema. ¿Qué hacemos con un almacenamiento en cáncer? Básicamente, lo que se hace con mayor frecuencia, en un almacenamiento rápido. Esto nos va a dar la rapidez en todos los procesos, flexibilidad, y bueno, básicamente, vamos a ver, en tranquilidad, es una manera de eliminar el rendimiento del sistema. En este caso, lo que hemos visto es, mientras más datos que tengan y más usuarios se necesiten para acceder a ellos, estos datos mayores son las ventajas, de la mejor ventaja, de la mejor ventaja. Es una recomendación, bueno, todo lo tenemos que hacer a información recurrente y con un gran número de usuarios. Por último, pues, insisto en la supervisión, tiene la industria en constante. Como lo habéis preguntado antes, es importante hacer un seguimiento de la utilización de cada recurso y supervisar en general el estado del sistema. Dentro de una supervisión, seguramente lo sabéis mejor que yo, por lo que hacemos la supervisión de huerta de infraestructura. Principalmente, bueno, el sistema es capaz de proyectar solicitudes y veo que todos los componentes del sistema funcionan según lo que he visto. Hay también, por ejemplo, la disponibilidad de sistemas, sistemas que, a pesar de las demandas, sigue disponible. Supervisión del rendimiento, mientras lo haces, antigréticas y CAPEI. Y, de nuevo, también importante, importante también la supervisión de la supervisión de nuestra estructura, la supervisión de la seguridad. de la seguridad. Todo esto lo vamos a poder ver. Toda la supervisión de datos y todas las herramientas que he comentado anteriormente, vamos a tener la oportunidad de poder verlas a través de paneles, o bien a través de alertas, o bien a través de informes. Pues, básicamente, es lo que quería comentar un poco en estos 30 minutos. Esto es un tema más profundo, como comentábamos, llevaría cuatro o cinco horas o más de hablar sobre estos temas. Y, por la parte que me toca, no sé si hay alguna pregunta que pueda contestar en el momento. Sí, sí, sí. Aprovecho. Gracias, gracias, Esteban, por tus expectaciones. Espero que para algunos haya sido, para la mayoría, hayan servido de ayuda. Que se parece que más detalle para eso estamos aquí, para poderos ayudar. Han hecho varias preguntas. Una, dice, Manuel, ¿la máquina virtual Azure también se puede comprar anualmente? Como tenemos aquí a Carlos, pues él ha ido preparando un poquito las respuestas, mientras estaba hablando de Esteban. Así que, si te parece, Esteban, que ya las tenía preparadas las respuestas, le damos la palabra a Carlos, que es arquitecto de soluciones. Bueno, pues, respondiendo a esta pregunta, se pueden, como es el comentario de Esteban, con su discurso, se pueden hacer unas respuestas más de distancia en tamaños virtuales, tanto a un año como a tres años. Eso es lo que implica, actualmente, generar un coste de consumo de unos 3.000 dólares a personalmente en computación. Pero sería ese en una premisa. Luego, otra pregunta que haces, Manuel, es igual de rápido un disco de almacenamiento no administrado que un P10. ¿Cuántos IOPs garantiza el disco de lo no administrado? Depende de si uno administrado, si es uno premium como el P10, entonces los IOPs son los mismos, 500. Y luego, pues, la pregunta, dice, ¿el disco nuevo lápiz que viene con las máquinas que se montan como C? ¿De qué tipo es? Del tipo que tú indices a lo largo de la máquina, premium o standard. Y luego pregunta, ¿qué IOPs tiene? Pues es premium, dependiendo del tipo de preview, tendrá unas IOPs u otras. Si es ingenier, tendrá alimento. ¿Y se puede elegir que sea administrado de tipo P? No, 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 no. Y luego, ya finalmente nos preguntan, ¿se puede aplicar SPLA, SPLA de sistema operativo, a una máquina sin Windows, que son más baratas? Sí, 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 sí. Y finalmente, para el tema de reconciliación del reconfight, ¿os lo tenemos que solicitar a vosotros o podemos acceder directamente de algún modo? A día de hoy, nos decís qué distribuidores quieren, los tenemos en una lista y os los hacemos de la plataforma. Exactamente. No decimos la fiesta porque no la hacemos exactamente y no queremos engañar en este sentido, pero si lo quieres, Manuel, nos dices, lo quiero, activo en John, lo quiero, nos envías un email a string1.com.es que tenéis en pantalla, te apuntamos en la lista y te enviamos el reconfight. Pues muy bien, no hay más preguntas de momento, agradeceros vuestra paciencia con nosotros, hemos estado 50 minutos, menos de una hora, agradecemos a todos los que están, hay unas decenas de clientes aquí conectados y os esperamos próximamente en el webinar de la semana que viene, que creo que será, de que era el webinar de la semana que viene, Microsoft 365. Ah, el Microsoft 365. Será el Microsoft 365, que sí que tenemos que apuntar a algunas informaciones que pueden ser valiosas, realmente el Microsoft 365 puede ser un perfecto sustituto de Office 365. Muchas gracias a todos, deseanos un buen fin de semana y hasta el próximo viernes. Adiós. Sí. Adiós. Gracias. No, no.